A veces cuando un hombre se hace fuerte en secreto necesita llorar De vez en cuando necesita que siga lloviendo Un aguacero de mayo más que pueda cubrir mis lágrimas Yo necesito llorar por amor, necesito pintar mi dolor Si salgo a la calle con lluvia que cae Tengo partido el corazón y la lluvia no cae Quisiera llorar lloviendo Para cubrir mi cara y que no me vean llorar Que no me vean llorar Oh, oh, oh No, oh, oh, oh